Fíjese los sábados, qué interesante. Está Renata Turrent, de una a dos de la tarde, quien seguramente dejará momentáneamente el programa por la campaña política. Después, de dos a tres, Jairo Calixto Albarrán. De tres a cuatro, la revelación del equipo de Sin Censura, el maestro, el abogado César Gutiérrez Priego. Y de cuatro a cinco, de cuatro a cinco los sábados, tendremos las lecciones de otro maestro. Y me da mucho gusto saludarlo. Es Jesús Lemus, periodista de a pie, perseguido en tiempos de Calderón, encarcelado injustamente, fue compañero de prisión de los más grandes capos de la droga injustamente, autor de innumerables libros, el más reciente, El Licenciado. Y se lo dije en cortito y se lo digo hoy públicamente para mí, pues es un deleite escuchar sus reportes, sus investigaciones, y cómo el tiempo también a él le ha dado la razón. Cosas que ha escrito en sus libros desde hace años, hoy, hoy se están confirmando, lo están reivindicando. Querido Jesús Lemus, te mando un abrazo, maestro. Gracias, buenos días, mi querido Vicente. Siempre un placer y un gusto saludarte en este Jueves Santo, que bueno, esperemos que transcurra bien y que este problema del COVID no vaya a rebrotar con tanta gente que ha tomado la decisión de irse a pasear y reunirse. Pero aquí estamos, como todos los jueves, mi querido Vicente, para platicar de los temas coyunturales. Antes de entrarle a los temas coyunturales, Jesús, la gente tiene que saber que para ti también es un reto profesional entrarle a conducir tu propio espacio. Yo te decía, es que tienes tanto que aportar, Jesús, y se queda tanto en el tintero, y yo creo que va a ser el deleite de aquellas personas que están siempre al pendiente de lo que escribes, de lo que dices, de información con sustento. La van a encontrar contigo de 4 a 5 todos los sábados. Jesús Lemus, aquí en los canales de Sin Censura. Sí, gracias. Gracias, Vicente, por esta oportunidad, por el espacio que me brindas tan generosa y tan cariñosamente de poder incluirme con la familia de Sin Censura para poder seguir abordando esos temas. Como tú ya bien lo decías, a veces se nos queda corto este espacio de los jueves de media hora que a veces tenemos y a veces un poquito más, pero también se nos queda muy corto para hacer algunos otros, abordar algunos otros temas que son muy coyunturales y mucho de importancia, sobre todo por la importancia de la cooptación de los medios de comunicación actualmente, mi querido Vicente. Tú sabes, y ya lo hemos venido platicando, y creo que, bueno, yo sumarme a este proyecto de Sin Censura, el aportar mi granito una vez a la semana, los fines de semana, los sábados, pues creo que puede ser también muy importante para mí, y es para mí también un reto. Yo nunca había hecho televisión, o en este caso, bueno, nunca había hecho transmisiones en vivo. Me cuesta trabajo hablar ante el público. Así que le voy a pedir paciencia a nuestro auditorio, pero lo hago con muchas ganas y con mucha fe y, por supuesto, con mucha voluntad de poder seguirle aportando un poco al periodismo de México, que lo hemos dicho, Vicente, cada vez se hace menos, porque cada vez hay empresas que se dedican a vender el silencio, y lo que hacemos aquí en Sin Censura, pues se trata de difundir la verdad y hacer el periodismo honesto, vertical, que se requiere en México, donde también contribuimos de alguna forma al establecimiento de una democracia. Y entonces yo valoro de verdad mucho este espacio, y el que me vas a brindar ahora los sábados, a partir de las 4 a 5 de la tarde, para poder abordar a mayor profundidad otros muchos temas que muchas veces y en muchas partes, pues no se tocan porque no conviene a muchas empresas. Y aquí en la familia Sin Censura, bueno, el único compromiso que tú nos has marcado, pues es ese, el de hablar con la verdad. Y la única línea que tenemos en Sin Censura es que no tenemos línea, y eso para mí es muy grato y muy reconfortante poder contribuir en esto, mi querido Vicente. Jesús, precisamente porque hay que hablar con la verdad.